Lo que queda es el objetivo de poder ascender, pero luego creo que conforme se va a ir desarrollando el partido, nosotros de todo el último hemos estado bastante cómodos, quitando el disparo de lejos que hay dentro de lo que ha ido al larguero y luego la segunda parte, un desajuste nuestro por derecha que ha acabado en un tiro, pero que hemos concedido en una ocasión de gol y sí que hemos tenido varios tiros en la primera parte, luego en la segunda, luego nuestro estilo en defender fuerte y sabiendo que de nada hacemos peligroso. Entonces, bueno, contento por el resultado, creo que llevamos un marcador bueno para afrontar el siguiente partido, pero estamos en el descanso del eliminatorio. Guti, no sé si te gustará opinar con respecto al árbitro, pero el míster de Alcalá se ha quejado mucho de la actuación del ritado. Él no ha visto penalti, el colegiado lo ha quitado, y vamos, yo creo que en el minuto 27, 28 y 30, tres tarjetas amarillas para el equipo local, pues bueno, yo creo que también, yo creo que la actuación del colegiado se lo dice todo. Pues yo al árbitro lo he visto nervioso al principio, el penalti desde donde yo estoy, veo que el portero llega tarde y golpea la faz, no sé si con la fuerza suficiente para derribarlo, y lo que sí que he visto es que también nos ha condicionado mucho, como tú has dicho, porque no ha sido tres, han sido cuatro tarjetas amarillas seguidas. Ha sacado a Salinas, ha sacado a Trilles, ha sacado a Marín, y me dejó otro más faz, o quizás ya faz, correcto. Cuatro tarjetas, además con cuatro faltas consecutivas. Entonces, sí, está claro, alguno decía, te cambio el penalti para jugar de tarjetas, pero ya no, sino que pide todo a favor de unos, y ya está. ¿Qué te ha parecido el calabarra? ¿Es lo que esperabas o te ha decepcionado? No, me ha parecido un equipo bueno, no he estado acostumbrado a jugar mejor a esta intensidad que hemos jugado hoy en esta superficie, espero que un calabarra mejor ahí se pone. Como la eliminatoria, ¿la ves al 50% o la ves al 75% a favor? No puedo dar un porcentaje. Son dos goles de diferencia. Pero al 50% desde luego que no sabía decir que un porcentaje porque es fútbol. Entonces, lo que sí que te puedo decir es que nosotros hemos ganado el partido segundo, y la opción nuestra y nuestro querer durante la semana va a ser preparar el partido para ganar también allí. Cuanto más cerca estemos de ganar en cada hora, más cerca estaremos de conseguir el objetivo. ¿Quieres decir que no vais a ir a cerrar vos? Nosotros vamos a intentar jugar como hemos jugado todos los partidos. Hemos jugado contra 10 jugadores a la sostenibilidad y hemos ganado el partido, hemos aguantado hasta 10 jugadores, hemos aguantado el campo derecho, hemos aguantado en todos los campos. Nosotros tenemos esta forma de jugar y estamos tranquilos y convencidos de que podemos ganar allí. Bien, pues vale, suerte para el próximo partido. Gracias. Gracias. Gracias.